Vamos ahora con Hugo Morales, quien nos presenta los detalles sobre las acciones legales que presentan los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para tratar de desvanecer las acusaciones en su contra. ¿Qué tal compañeros? Dándole seguimiento a lo que es el caso TREP, nos hemos encontrado con el abogado Jorge Pinto, que es uno de los abogados que defiende a los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral para poder conocer cómo está el caso, qué estará sucediendo, si se va a cumplir con lo ordenado por la sala, los recursos legales que presentaron, si la jueza Karen Chinchilla tiene la facultad para poder conocer. Le necesitamos comentar cuáles son las circunstancias, el estado de este proceso de sus cuatro patrocinados. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, el día de hoy estamos presentando un recurso de reposición en contra de una resolución que dictó la señora juez Karen Chinchilla el día de ayer, en la que señala audiencia para ejecutar medidas de la sala primera. Sin embargo, la judicatura de la señora, de la licenciada Karen Chinchilla se encuentra recusada, por lo tanto, no pueden señalar una audiencia estando recusada. Asimismo, tampoco se encuentra firme dicha resolución porque han sido presentados cinco amparos, de ellos todavía se encuentran pendientes de que Cámara de Amparo de Antejuicio resuelva. De esa cuenta, hasta que no se decida si se otorga o no el provisional, se puede determinar si se procede o no admitir lo ejecutoria de parte de sala primera. Del mismo modo, también se acaba de recusar a la licenciada de la sala cuarta, Edith Marilena Pérez Ordóñez, debido a que firmó en el antejuicio, no antejuicio que pasaron en la Corte Suprema de Justicia y ahora no podría conocer de esta recusación. A esto de efecto de evitar situaciones tan vulnerables de los derechos como lo sucedió en la sala primera. La sala primera, de una forma expedita, jamás vista, subió el expediente, resolvió el mismo día, firmaron dos magistrados que ya se habían excusado previamente, el licenciado Rafael Solares y la licenciadora Marina Mancía. Cuando ya habían estado excusados del proceso, el licenciado Rafael Solares firmó el antejuicio en la Corte Suprema y ahora firma también las medidas, resuelven de oficio aumentando una causación económica que el Ministerio Público jamás solicitó. Situaciones que nunca se habían visto en un proceso, bajan una ejecutoria el siguiente día sin esperar que se encuentre firme. La verdad es que es bastante deprimente para los abogados litigar de una forma en la cual no sabemos si estamos litigando como abogados o de una forma política que haya únicamente los magistrados están respondiendo a presiones de otro tipo, debiéndole político y por lo cual están resguardando seguramente sus cargos y por eso están resolviendo de la forma en la que lo están haciendo. Entonces, curiosamente deberíamos de poner atención a estos temas porque es prácticamente litigar contra el sistema. Mañana esperamos que no se suspenda la audiencia debido a que la misma no debería de poseer a cabo hasta que se encuentre firme la resolución y hasta que esté firme la juez en su cargo haya sido negada la recusación. Únicamente sería uno. Gracias, licenciada, los detalles del caso TREP, compañeros, como lo indicaba el abogado Jorge Pinto, pues diferentes circunstancias, la recusación en contra de la jueza Karen Chinchía, un recurso que se presenta para que no se celebre la audiencia mañana, los cinco amparos efectivamente nos han indicado si hay un amparo provisional, si se rechaza, si se acepta, etcétera. Entonces, diferentes circunstancias que los abogados están haciendo ver para poder determinar la garantía de los derechos de los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, estaremos pendientes para determinar si la audiencia de este viernes a las doce se celebra o no, o a las circunstancias ya mencionadas por el abogado penalista Jorge Pinto en el caso TREP. Con imágenes de José Jajay, soy Hugo Morales.